Ahora bien, vamos a ver otros aspectos que quiero que ustedes tomen en cuenta. Vamos a ver. A ver, ahora, la pregunta que me hace un doctor. A mí me dio COVID, que es en el lado izquierdo de su pantalla. Y a otras personas no me dio COVID y me vacuno. Tienen una protección, como ven ahí, desde el cuello hacia arriba. Es decir, tienen anticuerpos que les protegen en las mucosas y tienen anticuerpos que les protegen el pulmón. Pero no sabemos cuánto tiempo. Por eso es necesario que estas personas se vacunen. Vamos a ver, miren, ahí entra la inyección en el brazo, le vacunan a la persona. Esta persona que tuvo COVID tiene algunas ventajas muy buenas. La primera es que la vacuna protege desde el cuello hacia abajo, siendo didáctico, desde el cuello hacia abajo. Y el COVID que me dio y los anticuerpos me protegerían del cuello hacia arriba. Es por eso que una persona que le dio COVID tiene muchísima más protección de reinfectarse, sea las mucosas y sea del cuello para abajo, si llamamos así. A más de que estas personas, cuando se vacunan, producen una gran cantidad de anticuerpos que los expertos dicen podría durar inclusive mucho más tiempo. Ahora, vamos con las personas como yo o como usted, que no nos dio COVID, pero nos vacunaron. Pero la vacuna le va a evitar que entre a los pulmones y del cuello para abajo y le mate y vaya al hospital. ¿Estamos claros? Por eso dicen, doctor, entonces, ¿para qué me vacuno si igual me voy a contagiar? El virus puede entrar, molestarle un rato, los anticuerpos inmediatamente salen y le mandan sacando. Es bien interesante. Entonces, ¿necesito vacunarme? Sí. ¿Para protección de aquí para abajo? Sí. Hay un buen porcentaje de que usted no vaya al hospital, de que usted no haga un COVID grave y sobre todo de que usted no se complique y pueda morir. Eso es algo interesante. Aquí está la vacuna. El hecho de que usted se haya puesto las dos dosis no le hace un superhombre o una supermujer y usted ya es inmune increíblemente. ¿Tiene mucho que ver su estilo de vida, sus hábitos, su obesidad, su sobrepeso, su diabetes, su hipertensión? Sí. ¿Pero me va a proteger? Sí. Pero puede protegerle mucho mejor si usted resuelve esas enfermedades, baja de peso y come mucho más sano y hace ejercicio y se acuesta temprano. Son cosas que nosotros deberíamos también colaborar junto con la vacuna. Pero algo interesante, a pesar de que el 60% o hasta llegar hasta que el 60% de las personas se vacunen, usted debe seguir con su mascarilla, debe seguir lavándose las manos, distanciamiento y como yo siempre soy fanático de que entro a algún lugar y abro las ventanas. O sea, no, yo abro las ventanas. Para mí, el aire que entre es mucho más importante que las otras cosas complementándose con la mascarilla y el distanciamiento. Tome en cuenta estos detalles porque mucha gente cree que ya está vacunada y viva la fiesta. Tampoco no es así. Hasta que esperemos que todo el mundo o la mayoría de las personas que deseen vacunarse lo haga, vamos a proteger hasta los que no quieran vacunarse.